Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, gracias por tenerme en este espacio. Como si alguno no me conoce, mi nombre es Ángel, me dedico a la transformación de organizaciones a las formas más ágiles de trabajar desde el año 2007, que es mi propia empresa, aunque estuve muchos años como jefe de proyectos. He tenido la suerte durante todos estos años de trabajar en muchos países en todo el mundo y de trabajar en muchos tipos de organizaciones, desde organizaciones pequeñitas, organizaciones de pocas personas, hasta grandes corporaciones. Llevo trabajando en Colombia desde el año pasado y muchas organizaciones que ustedes conocen, tanto en bancas como en asentadoras, como en empresas de desarrollo, de logística, de energía y la verdad es que he encantado. Hasta ahora casi todo el trabajo que había hecho lo he hecho en Medellín, con alguna pequeña cosita y tal, y en Bogotá. Ahora ha empezado esta semana un proyecto grande de transformación en Bogotá, vamos a estar trabajando en un banco durante los próximos cinco meses, en colaboración con Ceiba Software, que es la empresa con la que vamos a hacer este proyecto. También estoy colaborando con otras muchas empresas, no solamente con ellos y tal, pero bueno, ahora mismo, son ellos los que vienen aquí, pero eso va a ser considerado justo nombrarle y tal. Quería agradecer también a SimcoSoft, que son las personas que han hecho la invitación a realizar Meetup y han cedido el espacio. También otra empresa a la que da muchas gracias por seguir moviendo este tema el amorito de la agilidad en la comunidad, no solamente colombiana, latinoamericana, sino en todo el mundo. Vengo directo del Ágiles, de la jornada de metodologías ágiles latinoamericanas, donde hemos estado, en Ecuador, no sé cuándo hemos sido, pero hoy han habido unas 500 personas, o sea, sí, es muy bien, muy grande, muy bacanísimo. Hemos tenido gente espectacular, Martín Alaigo haciendo el Ágiles Closetino, que ha sido emocionante. Hemos tenido sesiones súper interesantes por gente, por Johnny Ordóñez, Luis Molato, Juliana Betancuric, que ha sido una de la raquera totalmente, y las diapositivas son increíbles. Hay gente aquí haciendo... ¡Ah, sí! Yo le he dicho a Juliana, tienes que hacer un libro, tienes que decir, tal como lo tienes ahora mismo, para cada diapositiva luego nos mandamos unas cuantas páginas de capítulos y editarlo, ¿no? Ha sido espectacular, ¿no? Entonces, ha sido increíble, les animo a que en próximos años, cuando se organizan los Ágiles, discutanlo con sus empresas, con las posibilidades, porque yo que le hago mucho por el mundo y voy a muchas conferencias, les digo que Ágiles en Latinoamérica es algo especial, ¿no? Es algo que merece mucho la pena. Y, bueno, nos encontramos en el Ágiles, oye, hay posibilidad de hacer algo en Bogotá, digo, no, voy a estar esta semana, pero es como me voy a atropellar otra vez, ¡Esta semana! Digo, así me gusta, esa gente es ágil, proactiva, resolutiva, así le ha gustado, no ha sido una maravilla, así podemos hacer lo que haga falta. Yo lo único que le he dicho siempre a las empresas por las que trabajo y a la gente por la que colaboro, es señores, hagamos cosas. No hablemos, hablemos, hablemos y luego hagamos. Si nos equivocamos, vaya por Dios, aprendemos y hacemos algo nuevo, ¿no? Entonces, aquí esto de hagamos, probemos, mínimo producto viable, fantástico, pues aquí están todos ustedes y esto que nos llevamos, ¿no? Entonces, discutimos qué podemos hacer, de qué hablamos, digo, uno de los problemas que tengo es que ahora ya el espectro de temas que tengo es demasiado amplio, entras en YouTube y ahí hay charlas de regalaciones de rendimiento y de gestión de la demanda y de gestión del cambio y del rol del Product Owner y de motivación y felicidad. Y si buscamos un poquito y encuentran los roles personales, hay una charla sobre cómo subirse a un barco desde el agua cuando la carrera no está echada y hay una charla de Aikido, porque yo tengo luego mis vídeos personales por ahí también, que no tienen nada que ver con agilidad. Entonces llega un momento que dices, ¿de qué hablamos? Dios mío, ¿de qué hacemos? Y bueno, se nos ocurrió, hicimos una sesión en Ecuador sobre agilidad en bancas o agilidad en grandes empresas. Dio la casualidad de que varias personas que estaban trabajando en transformaciones de banco querían hacer la dimensación. Teníamos personas de BBVA, teníamos personas de BCI en Chile, teníamos personas de ILG Direct, mi gran amigo Ángel Ian Maroto, mi plas, mi compi, el maroto. Y estaba yo que había estado haciendo un gran proyecto de transformación en Bancolombia. Me siento particularmente orgulloso y estoy arrancando ahora un proyecto de transformación en la vivienda. Bueno, pues podíamos hablar mucho de cómo estábamos viviendo distintos entornos. Y hicimos esta sesión. Lo que hicimos fue, bueno, juntemos las cuatro sesiones. Nos dimos cinco minutos cada uno de los clientes para resumir en cinco minutos en qué consiste la transformación, cuál es la clave. Y yo dije, ni de coña, ¿no? Es cinco minutos. Y no, salió muy bien. La verdad es que estoy muy contento con el tipo de información que sacamos. Y además sacamos una serie de correlaciones, una serie de cosas que dije, mira, fíjate cómo todos estamos diciendo más o menos de esto mismo, ¿no? Entonces pensamos, bueno, el año pasado hablamos de una charla en el Ágiles que tienen en Internet y que hemos recomendado para el Meetup, que es la de Hackeando la Cultura para mudar el cambio, son charlas genéricas sobre tips para introducir ágilismo en las empresas. Esta fue muy completa y muy práctica de personas que estaban haciendo este cambio en empresas reales, diarias y tal. Entonces dijimos, quizá apoyándonos en lo que comentamos en el año pasado y en todos estos tips, en esa charla de Hackeando la Cultura que tienen en YouTube, la pueden ver cuando quieran. No repetir esa charla porque esa ya está y la pueden ver en cualquier momento. Por eso es como subir un poco sobre ella y contar las experiencias, ¿no? Contar un poco cómo lo estamos haciendo. Mi objetivo, y ya me estoy pasando, pero mi objetivo es hablar 15 o 20 minutos y luego darles a ustedes el pie a que, bien a que lo debatamos entre nosotros o bien a que hagamos preguntas y respuestas. Todavía no lo tengo muy claro. Ahora ustedes deciden porque al final la sesión también es suya. Entonces, una de las cosas que más o menos todos veíamos y en la mayoría de los casos, las personas que habían estado trabajando en los proyectos a lo mejor ya arrancaron cuando el proyecto estaba vendido. Pero una de las cosas que comprendemos en un proceso de transformación de una cultura o transformación de una empresa hacia lo que sea, hacia agilidad, hacia nuevas tecnologías, hacia una forma distinta de organizarnos, hacia management 3.0. Al principio hay dos fases muy definidas. Hay una primera fase que es la fase en la que estamos vendiendo la idea. Y todavía la organización no está convencida, no ha decidido hacer nada. Entonces, en esa primera fase de vender la idea hay una serie de patrones que están escritos en la charla y hablamos sobre todo, una de las cosas que consideramos que es esencial localizar a estos early doctors. En su empresa, típicamente, usted no es el único que está loco. Hay algún otro loco por algún lado. Y el problema es que hay que encontrar a ese otro loco. Y dice, tú estás loco, yo también. Y nos abrazamos. Y entonces, lo primero es encontrar a esos locos. Porque esos locos son los que van a viajar contigo y son los que te van a apoyar y son los que van a crear ese primer grupo de transición. Yo una de las cosas que cuento sobre mí es que cuando uno viaja lo suficiente y cuando uno está un poco loco y le gusta hacer reír y todas esas cosas, acabas metiendo la pata en todos los países. Y en algún momento dices algo que no deberían haber dicho. Entonces, este año estaba yo contando esto de los early adopters aquí en Colombia y dije, no, porque esta gente es esa gente que te va a acompañar, es esa gente que te va a apoyar, es esa gente que va a compartir tu misión, es la comunidad del anillo. Y entonces empezamos. Y yo, ¿qué dije? Y ya luego me lo explicaron. La de Tolkien, la de Tolkien. Entonces, pero sí es esa comunidad de señores que comparten la misión contigo. Y hay una primera parte que es organizarlos. En la charla decíamos, empieza a decir, oye, hay un mitar, ¿quién se viene? El que se viene contigo un mitar es parte de esos early adopters que están interesados en ¡Ay, sí, ya queríamos! Hay un congreso en Ecuador, ¿quién se viene? A lo mejor un congreso en Ecuador es un gasto, es un tal. Oye, vamos a hacer una sesión en la empresa el próximo jueves a las 6. Cuando terminamos de 6 a 7 vamos a hacer algo. ¿Quién se queda? El que se queda un jueves a las 6 de la tarde es un early adopter. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer para ir localizando a esos early adopters. Entonces, en esta primera fase de convencer, si tenemos demasiada prisa en decir, hagamos, cambiemos, normalmente los glóbulos blancos de la organización, es decir, el sistema inmunitario de la organización, te va a javocitar, te va a comer, te va a decir, ¡No, usted, fuera, calle! Y te van a parar esas iniciativas. La organización está diseñada, la entidad, la cultura está diseñada para protegerse. Entonces, si tú demasiado rápido levantas tus cartas y dices, ¡Que lo que hay que hacer es no tener gerentes! Te van a cortar la cabeza. Porque va a dar mucho miedo, que está diciendo el anarquista este. Entonces, en esta fase, otra de las cosas que yo recomiendo es que en lugar de decir, cambien eso, tengamos conversaciones. Es decir, ¡No, yo lo que quiero es que hablemos! Yo lo que quiero es que, no sé, empecemos a hablar de los problemas que tenemos. Empecemos a hablar de cómo hacer las cosas en otros sitios. Empecemos a hablar de qué se podría hacer y qué no se podría hacer. Empecemos a hablar de qué es lógico y qué no es lógico. Entonces, tener conversaciones es relativamente inocuo, ¿no? Por lo menos a ojos de la organización. Y, sin embargo, es un arma poderosísima, ¿no? Porque es la manera de hackear la mente de las personas, hablar con ellos y convencerles de cosas, ¿no? Entonces, en esta primera fase tenemos esos serial adopters, tenemos esas conversaciones. Otra de las cosas que tenemos que hacer es ir nutriendo a esos serial adopters. Si tú un día haces una reunión para hablar de aquel libro y vienen 15 personas y todo el mundo, ¡Ah, qué bien, qué bacano, qué chévere, tal, qué berraco! Y, de repente, pasa un mes y pasan dos y pasan tres y no has hecho nada, esa primera inercia se va a morir. Entonces, una de las cosas que necesitas es dar un refuerzo. Es decir, oye, semanalmente, oye, mira, os mando este vídeo, oye, mira, os mando este artículo, oye, mira, leeros este libro, oye, vamos a hacer una charlita, oye, vamos a humitar, oye, mira, vamos a ver esto de aquí, oye, cervezas ágiles. A las cervezas ágiles se ajusta siempre todo el mundo. Es un buen pacto. Vamos a hacer agilismo. No, aquí estoy un preocupado. Vamos a hacer agilismo con cervezas. Te escucho. Ahí la gente se apunta rápidamente. Entonces, hay una parte de mantener ese entusiasmo, hay una parte de buscar materiales, hay una parte de ir haciendo preguntas, y hay esa parte de refuerzo. Y luego, empieza a haber una parte de comunicación. Empezar de una parte de empezar a contar cosas que hayamos estado viendo, empezar de una parte de empezar a radiar fuera de ese grupo de early adopters. En algún momento sería estupendo que pudiéramos tener algún espacio de práctica. En Manasmenters.celo, cuando hablamos de gestión del cambio, desde la perspectiva de un ejemplo, hay un libro por ahí que se llama How to Change the World, que habla de fácilmente conseguir, el libro que es aturito y tal, lo podéis buscar. Y ahí te habla de la perspectiva de Jürgen, el modelo de cuatro dimensiones del cambio. Y él, cuando habla del cambio de los individuos, habla del modelo ADKAR. Y a mí es un modelo que cada vez me gusta más y cada vez me funciona más. El modelo ADKAR son las iniciales A, D, K, A, R. La primera es Awareness. La gente debe empezar a ser consciente de que hay un problema. Lo bueno que tenemos es que si durante esta fase hemos sido suficientemente cautos, y hemos sido suficientemente discretos, una de las cosas que hemos podido hacer durante esta fase es un assessment. Frente a las dimensiones de agilidad, es decir, cuando decimos queremos una empresa que entregue valor de forma temprana y continua, queremos una empresa que sea muy adaptativa a las necesidades del cliente, queremos equipos de alto rendimiento, queremos mejora continua, podemos empezar con una libretita a empezar a decir, si entregamos valor, frecuentemente, de forma temprana, ¿cuál es la media de lo que tardamos en poner en producción? 18 meses. Eso con suerte y si te dan permiso los de infraestructura, que todo está por verse. Porque como todos ustedes saben, el departamento de infraestructura lo creó Dios para impedir que nada más se inunda a producción. Porque si pasan cosas a producción, se estresan los servidores. Entonces, yo pasé y cosas a producción. Bueno, 18 meses, es un pedo, fantástico. Entonces, puedes empezar a decir, señores, ¿saben ustedes que estamos tardando 18 meses en poner las cosas en producción? ¿Cómo? No, 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 se tardan un mes, un mes desde que está el software. Pero es que antes de eso hay un tiempo de hacer el software. No, pero el software se hace en tres meses, sí, sí, el software se hace en tres meses. Pero es que tardamos nueve meses en tomar la decisión sobre qué software hacer y documentarlo. Entonces, obviamente dicen, pucha, no es posible sacar esos datos y dicen, mira, proyecto, 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 proyecto. Otra de las cosas que podemos empezar a decir es, oye, valor. Valor es aquello que soluciona un problema de mi cliente y que hace que mi cliente sea feliz. Mi cliente es el rey, por eso le vamos a poner aquí una coronita. Nuestros clientes son felices y decir, mira, el 40% de los proyectos que sacamos el año pasado los hemos tenido que quitar de producción porque no lo usa nadie. Eso lo sabemos, no lo sabemos. Esos datos te van a ayudar a que la gente se preocupe, entre comillas. Digo se preocupe porque Steve Denning, el constructor de Banco Mundial, que nos ha escrito Radical Guide to Management, y de Leader's Guide to User Storytelling, Radical Management. Él estuvo en una charla hace poco en la conferencia Agile de Agile Alliance en Europa, en Cracovia. Sí, estuve allí, me invitaron. Y él decía, para lograr la atención de las personas necesitas dar una alerta. A la gente le dicen, mira, qué suerte tan bonita y puede ser que te hagan caso, puede que no, mira el agilismo, qué bueno, puede ser que te hagan caso, puede que no. Pero cuando a la gente le dices, ¡el lobo! Todo el mundo le dice, ¿cómo qué? Entonces, asustar va muy bien para hacer la atención. A mí el rollo Profetas del Apocalipsis me funciona muy bien. Esta mañana he dado una charla en un banco y he empezado a decir, ¡Uberificación de la banca! Fintech, criptomonedas. Y entonces todo el mundo le dice, ¡ah! Porque no entienden cómo funciona todo eso. Entonces están muy preocupados por este tipo de cosas. Entonces digo, ahora que tengo esta atención, ¡agilismo! La gente dice, ¡agilismo igual a arreglar ese problema! Entonces, awareness es haber localizado cuáles son los problemas de la organización. No vendáis la iniciativa de agilismo en nuestra empresa en plan, es que queremos hacer daily y queremos automatizar las pruebas y la calidad del código. ¡Está igual, les va de madre! Lo dirían en México ahora que todos los días con MediCentral les importa un chingo. O sea, les da igual. Lo de la calidad del código y los dailys y la retrospectiva y la felicidad del empleado os pueden ir dando a todos por el saco, si es por lo que a la cultura de la empresa respecta. A la cultura de la empresa qué le importa. Tiempo de entrega, frecuencia, rentabilidad, satisfacción de los clientes. Tenemos que hablarles en la lengua de Mordor. Ellos hablan en la lengua de Mordor y si tú sigues hablando en él, no te entienden un carajo de lo que se está diciendo. Entonces, la fase de la awareness es que tu compañía comprenda cuál es el problema, a qué nos estamos enfrentando. Luego tenemos una segunda parte que es desire. El desire sabe responder la pregunta de, ¿y esto para mí qué tiene de bueno? A la PMO cuando te digan, pero esto es de agilidad, esto qué es, otro papel que tengo que rellenar, otro documento. Entonces a la PMO hay que decirle, no, pero es que esto te va a solucionar la vida. Porque ya te van a ir los podemos con los puntos de historia y ya te cuadra perfecto. Y además ya no tienes que hacer gestión de la capacidad. De ahora pongo una persona aquí, pongo otra persona aquí. Porque los equipos son estables, la gente está siempre en el mismo sitio. Entonces la PMO dice, te escucho. A la PMO la automatización de pruebas y la integración continua le importa un carajo. Lo que quieren escuchar es que les vas a solucionar su problema. Y a recursos humanos le tienes que hablar de lo que a ellos les interesa. Y a la gente de gestión le tienes que hablar de lo que a ellos les interesa. A la gente de producto le tienes que decir, vas a poder tener todos los cambios que quieras en el producto. Y la gente de producto dice, pero y gratis y para hielo. Y tú dices, lo hablamos, pero muchos cambios. Cambios, cambios, esto es adaptación al cambio. Tú eres el rey, tú cambias, ¿no? Y cuando la gente empieza a entender que hay un problema y que las cosas no van todo bien que pueden y a continuación dicen, oye, sí, quiero probar esto, entonces es cuando podemos empezar a abrir esos espacios de práctica y decir, hagamos un pilotito, hagamos una primera prueba, hagamos un algo que sea factible. Convencer para ese primer proyecto piloto es toda una odisea, ¿no? Pero ya marca un antes y un después. Significa que ya estamos arrancando el proyecto de transformación. Podríamos decir que todo arrancó en el momento en el que empezamos con esa comunidad de práctica, con esos servidores, pero para mí es el momento en el que decimos, venga, vamos a hacer scrum, vamos a hacer un backlog, vamos a... Ahí es cuando empieza ya otro deporte distinto, que es ahora empecemos a que esto tenga éxito y que escale. Para que tenga éxito, ¿qué necesitamos? No he hecho conocimiento. Tengo que hacer el intento. Y ability. No leches la formación. Voy a un curso de dos días, me dan un certificado, me lo graban a la oreja, al caso de Certify, pero el que te hayas hecho un curso de natación de dos días en una pizarra no quiere decir que sepas nadar. Luego te tienes que tirar a la pizarra, a la piscina, la primera vez tras la salva. Seguro. Todas de todas. Entonces tendremos que conseguir piscinas que no sean muy profundas, tendremos que conseguir salvavidas y tendremos que conseguir monitores. Todo lo que podamos hacer será bueno para que ese primer contacto con la piscina no nos ahorremos. Si nuestro primer proyecto, nos tiramos a la piscina y nos tiramos en lo hondo y sin chaqueta, pues nos vamos a ahogar. Yo rechazé un proyecto una vez porque me dijeron, mira, es que hay un proyecto de un CRM urgentísimo, que lo que está estimado en dos años, pero que ha tardado un montón de tiempo en aprobarse, entonces nos lo han aprobado ahora en octubre, la fecha de entrega es enero. Entonces hemos dicho, pues hagámoslo ágil para así hacerlo más rápido y les dije, encantado de conocerles, llámenme otro año. Ese proyecto no va a salir bien, ese proyecto ya está condenado, pero ahora vamos a hacer ágil, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer ágilismo, el proyecto se va a estrellar y van a decir, claro, ve por el ágilismo. Y este proyecto ya estaba condenado hace un montón de tiempo. La gente piensa que hacer ágilidad es que un proyecto de dos años va con dos meses. Por eso hay una primera fase de entender, de que todos tengamos un mismo concepto al respecto de qué es ágilidad y que luego la gente tenga espacio para practicar ese habilidad. Y la R es reinforcement. Refuerzo. Constantemente estar recordando los problemas que tenemos y estar realimentando y estar formando a la gente. No vale que un día les des un curso y ya les conté el CRM. Yo os aseguro que gente con muchísimo talento les cuenta ese CRM, que es una cosa súper sencilla, se las cuenta a un formador que tú dices, pues es un muy buen formador y pasa un mes y dices, pero entonces el CRM es el que hace las prioridades y escribe la historia de su árbitro. Y tú, no, no habéis entendido nada. Es espectacular. No sé, porque la gente tiene unos paradigmas y lo que estamos haciendo es intentar vaciarles la cabeza de lo que tienen aprendido de 20 años y en hablar con algo nuevo. Y el cerebro se resiste y empieza a volver a lo que conoce, porque eso ya se lo sabe y es menos esfuerzo. Entonces hay que volver a formar y hay que volver a formar. Y a veces haces una formación, como nos pasó en mi último proyecto de transformación, hicimos una formación de Product Owner, fue muy bien, pero dos meses después nos dijeron, oye, ahora que nos estamos empezando a meter más fuerte en el Product Owner, chicos, es que esto de hacer historias de usuario, iterativas incrementales, evolutivas, en el core de banca, es que esto no se puede. Cuando te dicen no se puede es no sé. No sé hacerlo. Entonces digo, bueno, pues ahora vamos a hacer una formación específica de cómo podemos coger un gran legado corporativo y cómo podemos hacerlo de una manera iterativa, incremental, evolutiva, lo más fácil posible. Bueno, pues otra formación, otro curso. En el equipo de transformación, que he dejado en el último banco que he estado trabajando, hay un grupo, hay un equipo de gente que es la universidad, que solo se dedican a formar gente todo el año, constantemente. Venga, un equipo y otro equipo, y otro equipo, y otro equipo. Es una factoría de formación donde constantemente estamos formando gente. Y todo el que diga, quiero empezar la semana que viene Scrum, le dicen, fenómeno, porque esta semana hay un curso, apúntate. No tienes que, uy, pide un curso, espérate, queremos ser rápidos. Y cuando alguien dice, mis productos no funcionan, manda a ver el siguiente curso de productores, que es dentro de 15 días. Hay cursos de productores cada 15 días, apúntate. La gran organización tiene muchos para los productores. Entonces, cruzamos a, empezamos a hacer una práctica, empezamos a formar a la gente, empezamos a tener proyectos pilotos. Eso no es, no cartemos victoria, porque cuántos de estos proyectos no se han venido abajo, y cuántos de estos proyectos al final no han funcionado, no. Para los que estáis viendo el vídeo de internet, este señor que se acaba de hacer más delante de la cámara, se llama, ¿cómo? Nicolás. Saluda a la cámara, Nicolás. Nicolás. No pasa nada. Ahorrentemente no vivo de los vídeos del YouTube. No es para ustedes. Entonces, decíamos, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de transmitir, ya vamos a empezar a hacer unos proyectos pilotos. Primero, es muy importante que todo el mundo entienda que hacer agilidad o que ser ágiles no es inventar una metodología. Esto es algo que todo el que está haciendo las formaciones te dice, el fallo clásico número uno es pensar que ser ágil es inventar metodologías Scrum. Se puede hacer metodologías Scrum y no sea nada ágil. Yo he visto compañías que dicen Spring 1, backend, Spring 2, backend, Spring 3, backend, backend, Spring 4, backend, backend, lo que está más detrás de abajo del backend. Y tú dices, oye, es 1, 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 es 1,5, middleware, es 1, 6, middle, middleware, es 1, 7, middle, middle, middleware, es 1, 6, 7, middle, middleware, es 1, 7, 8, la cosa que está entre el middleware y el backend que no sabemos cómo se llama. Y tú dices, ponlo en producción. Y tú dices, no, falta que el front end, el front end, el front front end, hasta que no tengamos todo eso y ustedes, esto es un proyecto monolítico de todo o nada no, no tenemos testimonio y hay un Scrum Master, hay un Cruze Owner y tenemos posis en las paredes, que no falten posis entonces, se puede hacer Scrum y dices, hay una daily hay una retro, hay una planning hay todo y nos estamos haciendo bien entonces, no es implantar la metodología el último proyecto en el que estuve el día 1, minuto 0 me vinieron muy orgulloso y me dijeron, bueno, te hemos traído porque nosotros tenemos un proyecto que se llama TAL y que consiste en implantar una metodología ágil en la organización y les dije, mal, suspendidos minuto uno se quedaron así que no es implantar una metodología que no es definir una metodología eventualmente habrá una metodología definida pero como hay mesas y el objetivo del proyecto no es tener mesas ¿harán falta mesas? pues sí pero el éxito del proyecto no es tener mesas el éxito del proyecto es que seamos ágiles como empresa que la empresa entregue valor de forma temprana y continua que yo entregue un producto y le explique uno en el dos o en el tres pero si antes tardábamos 12 sprints en entregar un producto y ahora que lo entregamos en el sprint 3 todavía no somos todos ágiles que podríamos ser pero le hacemos mucho más ágiles agilidad no es un estadounidario de o soy ágil o no soy ágil cada vez es un poquito más ágil, un poquito más ágil un poquito más ágil esa es otra de los factores clave que la compañía tiene que entender la gente me pregunta, ¿cuánto vamos a tardar en ser ágiles? y les digo, pregunta incorrecta respuesta irrelevante pregunta incorrecta, ¿por qué? porque usted piensa que la transformación de agilidad es como como hemos hecho los proyectos toda la vida es ¿no somos ágiles? los proyectos de toda la vida ¿cómo han sido? los proyectos de toda la vida ¿si pinto aquí viene desde el fondo? si los proyectos de toda la vida han sido frente al tiempo, entrega de valor ponemos una fecha de entrega y entonces no entregamos nada, no entregamos nada, no entregamos nada, no entregamos nada, no entregamos nada hasta que llegamos a la fecha de entrega y entonces no entregamos nada, no entregamos nada, no entregamos nada, no entregamos nada, hasta que no entregamos todo el proyecto. Y luego el cliente nos dice, pero es que esto no es lo que yo quería, que es la frase que más escuchamos cuando trabajamos con el plan de esta manera. Entonces lo que decimos en Agilidad es no hagas esto, a lo mejor no voy a ir más rápido, puede que no, puede que tarde lo mismo, no lo sé. Normalmente se va más rápido, pero ve haciendo entregas de forma incremental. De forma que si llega la fecha de entrega y yo tengo hecho el 80% de mi proyecto en un producto que se puede sacar, puedo tomar la decisión de no, sigue hasta el 100 o paro la IT y hagamos otro proyecto urgente que está aquí esperando y que es mucho más importante que ese otro 20% de funcionalidades que nos ha terminado. Eso es esencial. Yo no voy a mirar si ustedes tienen productores en Club Masters, Day Limiting, User Stories, me da igual. Yo lo que voy a mirar es este tipo de cosas. Estamos trabajando de una manera interactiva e incremental, el cliente está participando diciendo sí y no o hay un productor en el que dice a mí me vale, pero si usted no es el cliente. Usted no es la persona que tiene que decir quiero o no quiero, es el cliente que tiene que decir en algún momento tenemos que involucrar al cliente en la ecuación. Entonces os he dicho, primer factor, que la gente entienda que esto no es implementación de un método. Segundo factor, que la gente entienda que esto es progresivo. La transformación de Agilidad en una gran empresa, si estamos diciendo que la media para poner un proyecto en producción son de un año a dos años y de repente empezamos a poner proyectos en producción cada ocho meses, pues oiga, ocho meses para poner un proyecto en producción no es súper ágil, pero es mucho más ágil que lo otro. Es un 100% más ágil que lo otro. Y lo importante es no pararte ahí. Ahí está. Otra pregunta que me he dicho hace poco es, cuando dije esto, contando exactamente esto que le estoy contando a ustedes, que le levantó la mano a una persona y le digo, ¿y cuánto tiempo es el adecuado para decir que ya somos ágiles? Y le digo, seguimos trabajando para que sean tres. Y cuando sean tres meses, seguimos trabajando para poder poner en producción cada mes. Y cuando sea un mes, empezamos a trabajar para poner en producción cada dos semanas. Y luego semanalmente. Luego intentamos ver si podemos hacer integración contigo todos los días. Y luego intentamos ver si cada hora podemos tener una puesta en producción. Y luego intentamos hacerlo cada minuto. Y luego cada segundo. Y si lo estamos haciendo en producción en cada segundo, ya ahí se pueden parar. Ahí ya sí son muy ágiles. Ya no sigan. Parense un poco, relájense, se han pasado. Se han pasado tres puertos. Recupere la puesta en producción semanal, que eso está bien. Entonces, Amazon pone en producción solo por cada 16 segundos, ¿no? Cada 16 segundos es la marca a batir. Pero evidentemente tenemos que ser conscientes de una superorganización. Rara vez el objetivo va a ser ese. El objetivo si es doblar el... Dividir el tiempo por la mitad ya es un buen objetivo. Y luego dividirlo por la mitad. Y luego dividirlo por la mitad. Y eso va a matar más años. Y la gente no puede pretender que eso va a ocurrir en el mes 1, ni el mes 6, ni el mes 8. Entonces, la pregunta es incorrecta porque no hay un momento de ya soy ágil, ya se confuso, con lo cual no puedo medir el tiempo. Pero es que aunque pudiera, digo, respuesta es relevante. ¿Por qué? Porque imagínense que yo les dije que hay un camino, hay una práctica que si la practicas todos los días te va a hacer un poquito más feliz, un poquito más feliz, un poquito más feliz cada día. Y eventualmente, en algún momento alcanzarás el nirvana, la liberación del dukkha, el sufrimiento, y de la rueda del samsara, el renacimiento del sufrimiento. Y te dice, ¿pero eso cuánto tarda? Y dice, pues eso entre 40 años y 7 vidas. Y te dice, ah, entonces no me interesa, prefiero seguir siendo un miserable durante el resto de mi existencia. ¡Tronco! ¿Qué más te da cuánto dure? Si cada día vas a ser un poco más feliz, pero el ser humano, sobre todo el ser humano occidental, es decir, la cultura occidental es muy de, dame un plazo, dame una activación, dame una fecha de entrega, dame un presupuesto. Te voy a hacer feliz y te voy a llenar del sufrimiento. ¿Por cuánto? ¿Para cuándo? ¿Por qué? Oiga, no, hay veces que esto tiene sentido porque sí, trabajemos en esto todos los días. ¿Por qué? Porque sí. ¿Para cuándo? Para toda la vida. Suficiente. No hace falta una estimación ni un plazo. Pero es normal. Vamos todavía haciendo proyectos con estimaciones y plazos. Hay gente que ve la transformación de actividad como un proyecto, en lugar de como un renacimiento, una nueva vida. Morimos y renacemos de una nueva manera. Entonces, esto no es un proyecto con un inicio y un fin. Dos cositas más que les quiero contar antes de abrir la sesión, que no quiero que sea únicamente una charla. Una de las cosas que a mí me ha funcionado muy bien es, en lugar de centrarme en quién es el productor, esta es una clásica, pero y no es quién es el productor. Esto, el nombre de productor es lo peor que ha hecho Scrum por la comunidad del agilismo ever. Eso lo dijo Mary Booth también. Es lo peor que ha hecho. Porque, claro, ustedes imagínense una organización grande, muy grande, miles de personas. En una organización de miles de personas con 700 sistemas de información, un equipo cosfuncional, entendido como un equipo que es capaz de llevar un proyecto desde el principio hasta el final sin ningún tipo de dependencias externas, o con el mínimo número de dependencias externas, rara vez va a ser un equipo de siete más o menos dos personas. Esto no es lógico. Cuando se escribe en equipo de siete más o menos dos personas, que lo hace todo, lo escribe un señor llamado Diego Sutherland, que está haciendo un productito con cinco o seis o siete personas para un cliente. Y entonces dice, un equipo haciendo un proyecto para un cliente, cinco personas lo hacen todo. Maravilloso. Pero es que una empresa de 22.000 personas no va a trabajar así. Spotify, Amazon, que son empresas muy grandes y que funcionan muy rápido. ¿Cómo funcionan así? Hay equipos pequeños, pero esos equipos pequeños también están sincronizados con otros muchos equipos para hacer un producto muy grande. Y luego hay áreas de responsabilidad donde el equipo es soberano, pero hay otras en las que nos tenemos que coordinar con nuestros equipos. Y ahí es donde viene ahora toda esta guerra que tenemos abierta de los sistemas de escalado, de agilidad de la organización. Hay organizaciones que me vienen y me dicen, no, mira, es que nosotros queremos hacer agilidad, escala. Y yo digo, pero ¿tienen ustedes ya una agilidad que podamos escalar? ¿Me la pueden enseñar? Y hay gente que dice, no, yo quiero pasar directamente al estadio donde ya tengo el safe y el nex y el nexos montado, sin haber pasado primero por los estadios de tener pequeños equipos ágiles diciendo, esto, esto es lo que yo quiero. Primero tengamos agilidad y luego pensamos en cómo podemos escalar esa agilidad. Pero estoy divagando. Lo que les decía es, cuando tú tienes un señor arriba del toro, del todo, gestionando el portafolio y la estrategia. Y ese señor dice, dediquemos recursos a trabajar en el problema de accesos biométricos a la aplicación. Y entonces se le pasa ese problema a un responsable de producto, Product Manager. Y este responsable de producto se dedica a mirar el mercado a ver qué hay. Se dedica a mirar la competencia a ver qué está haciendo. Se dedica a hablar con los clientes a ver qué están haciendo. Se dedica a hacer procesos de Design Thinking, de UX, de Little Startup, y al final con una comunidad de técnicos, con una comunidad de personas de negocio, con una comunidad de usuarios, va sacando una idea de cuál es el mejor producto que soluciona el problema de los accesos biométricos a la aplicación. Y entonces resulta que para hacer ese producto de accesos biométricos, hay varios equipos que van a tener que colaborar, porque vamos a tener que tocar en los sistemas de seguridad, y vamos a tener que tocar en CRM, y vamos a tener que tocar en el frontend de la aplicación. Y si es una empresa pequeñita, a lo mejor puedo tener equipos que tocan en todos esos niveles. Cuando yo tengo una empresa donde tengo gente de SAP, gente de cyber, gente de core, de banca, un equipo que toque todo eso, presentenmelo, por favor. Quiero conocerlo y estudiarlo. Voy a escribir un artículo sobre ese artículo, me voy a ir sobre ese equipo, me voy a forrar. Porque eso no lo ha escrito nadie nunca en ningún sitio. Entonces, es complicado. La idea es muy sugerente, es un equipo que toca el SAP, el cyber, el CRM, las células de los canales digitales, la web, los móviles. Toca también todas las células delegados, los sistemas de control de acceso, el software de la cafetera para intentar que el café salga un poquito más bueno. Oiga, para allá equipo bueno, ¿no? ¿Sabes lo que le va a pasar con ese tipo? Que se va a ir del banco. ¿Qué van a decir? Me voy a montar una startup en Silicon Valley. Se lo van a rifar. No existe. Reto a alguien a quien me diga, yo estoy en tu banco y toco todos los sistemas del banco. Los cajeros automáticos también. Seamos realistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo aquí un equipo de seguridad, el de CRM, el de yo que sé, el de el Frontend. Aquí tengo el equipo de cajeros automáticos, los del ATM. Y digo, señores, para implementar esta solución necesitaré que cada uno de ustedes haga algo en concreto. Y entonces aquí tengo una persona que dice, sí, tú quieres eso, pero también hay otros señores que están pidiendo más cosas. Entonces yo me encargo de priorizar, me encargo de coger todas las peticiones de la organización y poner en común a varios gestores de producto para decir, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta semana? ¿Qué puede esperar? ¿Qué es lo más coherente con la estrategia? Entonces dicen, ¿y cómo se llama este señor? Y te dicen, este señor se llama Product Owner. Product Owner. Ya la hemos cagado. ¿Qué ocurre a continuación? Que este señor dice, ¿cómo? Que usted es el dueño de mi producto. Y dice, no, no, yo no soy, déjame que le explique. ¡El dueño del producto soy yo! ¡El producto es mío! Y este señor dice, ¿cómo? Que usted es dueño del producto, ¿de qué producto? No será del mío. ¿Y este, qué está pasando aquí? No, que este dice que es dueño de nuestros productos. ¿Cómo? Es que el dueño del nombre Product Owner, cuando tenemos una empresa de 10 personas y hay un señor que es el que hace todo lo de, este es el producto que vamos a hacer, eso es cojonudo. Yo he decidido la estrategia, yo hablo con el cliente, yo he decidido el producto, yo marco las prioridades, ahora hagan eso con 10.000. Verán que risa. Y entonces cuando dicen, no, vamos a poner aquí, ¿qué ocurre? Una de las cosas que me ha pasado es que estos señores se apropian del nombre Product Owner. Yo soy el Product Owner. Entonces este tipo acaba teniendo 7 Product Owners. Y tú dices, no, tiene que haber uno. Entonces la colección se mira y dice, no puede haber uno, hay 7 proyectos, hay 7 productos, hay 7 Product Owners. Pucha, pues entonces este es el Product Owner. No, el Product Owner. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y hemos dicho, bueno, pues le llamamos a este señor Proxy Product Owner. Entonces tienen los agilistas de cocina, los que están en su cocina haciendo sus abuelos solitos y leyéndose los libros. Eso no ha pasado a mí. Y te dicen, eso es un smell. Eso es un antipatrón. El Proxy Product Owner, eso no es ágil. Eso no es scrum. Eso es una chacuza. Y tú dices, pase. Pase para adentro y muéstrame. Es muy fácil desde la cocina de tu casa, haciendo tú un proyecto tú solo, decir, el Product Owner tiene que ser uno. Y además también el proveedor, el desarrollador y el que friega los platos por la noche. Claro. Estás tú solo en la cocina de tu casa con nosotros. Cuando nos vamos a 10.000 personas más a pasar en estas cosas, hay un nivel de portafolio, hay un nivel de gestión de productos, hay un nivel de desarrollo de productos. Y a mí me funciona muy bien tener personas que se comunican a esos tres niveles. Sponsors del proyecto, Product Managers, Product Owner, si queremos utilizar la terminología. Créedme, la terminología Product Owner, cuanto antes la abandonéis y la convirtáis en otra cosa, este señor es el Gatekeeper del equipo, el guardián de la puerta. Lo que pasa es que alguien me dice, no, es que Gatekeeper suena muy agresivo al señor que está diciendo, no, 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 digo, si es que es lo que quiero que haga. Que diga que no, que lo que no puedo tener es alguien diciendo, sí, 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 ese no me baje. No, pero muy agresivo, bueno, pues, gestor de la demanda del equipo, Proxy Product Owner, ponganle el nombre que quieran si de repente hay sensibilidades. El nombre Product Owner se entiende muy mal. Rebovino, ¿por qué les he contado toda esta historia del Product Owner y tal? Porque una de las cosas que es necesaria es que todos entendamos en la organización muy bien la terminología. Y todos entendamos muy bien qué es cada una de las cosas del método. Si no, siempre van a haber, la gente lee los documentos y los lee desde sus paradigmas. Y el Product Manager que lee los documentos de los trámites y dice, no, no soy yo, no es aquí, el que define el producto, el que tiene el producto en la cabeza, el que define las prioridades, ese soy yo. Bueno, pues, eso es un problema. Entonces, es bueno que hablemos con la organización diciendo, ¿quién va a tener, quién es ilógico que tenga cada papel? Entonces, lo que les decía es que yo, en lugar de enfocarme en quién es el Product Owner, qué hace el Product Owner, lo que me intento centrar es en qué problemas tenemos, cómo los solucionamos. Entonces, yo digo, el equipo, el equipo que está aquí abajito tiene un problema que es, no entiendo, me están pidiendo, no sé qué es esto, acceso biométrico, qué significa esto. Bueno, pues, hay un problema de comprensión, no de definición, no de apúntame en un papel lo que tengo que hacer. Hazme comprender qué estoy haciendo, para qué y cómo se relaciona con el hecho de cosas que estoy haciendo en la organización. Definición y comprensión son dos cosas distintas. Usted puede hacer dos mil páginas de definición y que no haya ninguna comprensión. De hecho, es lo que suele ocurrir. Hay un problema de comprensión. Hay un problema de priorización. Todo el mundo quiere que lo suyo se haga a la vez. Eso es un problema. Hay un problema de adaptación. Sacar los productos por la puerta, como ya los hemos sacado y hay otro producto esperando, me siento en el siguiente producto. Nadie se para a decir, ha funcionado, ha resuelto un problema, ha aportado valor a mi cliente. Hicimos un caso de negocio, si se ha cumplido el caso de negocio, que nada, ya vamos a ver, esto ya es el problema de otro. Esto ya se fue, ahora vamos a otro problema. Entonces, ¿para qué hacemos casos de negocios y luego no comprobamos si los casos de negocios funcionan o no funcionan? No tiene sentido. Entonces, ¿hay un problema de información? ¿Cómo vais? ¿Cuánto falta? Y dice el equipo, ¿programo o informo? Las dos cosas no puedo. No se puede estar chiflando y mamando, que dicen ustedes aquí en Colombia, ¿no? En España lo decimos más divertido, decimos, teta y su opa no cabe en la boca. O informo o programa. Entonces, ¿qué está? No puedo estar. Entonces, ¿resolvamos problemas? Y digamos, ¿quién es la persona que para este equipo puede resolver mejor el problema de la comprensión, de la priorización, de la adaptación y de la información? Y a veces tendremos un equipo que está haciendo una migración de un core y la persona que puede hacer eso es alguien muy técnico, es un arquitecto y a veces tengo un equipo que está rediseñando una oficina y la persona que puede hacer eso es un diseñador de interiores. Yo qué sé. La compañía lo que quiere hacer es un mapeo de errores. A partir de mañana todos los analistas del proceso son product owners. Esto es una cagada de mucha comunidad. No caigan en ese error. Eso está ya más que documentado. Termino con, les he dicho, que hay dos fases. Hay una primera de incubar ese grupo de guiados. Hay una segunda fase de comunicación y decir, probemos. En esa fase hemos dicho que hay que levantar el awareness de cuáles son los problemas que estamos resolviendo. No estamos haciendo agilidad por agilidad. Y hacer agilidad porque es que aquel hace agilidad te puede ayudar. Ay, qué rabia, aquel hace agilidad y yo no. Eso ayuda, porque somos humanos. Pero es mucho mejor decir, señores, que tardamos mucho. Señores, que no aportamos valor. Señores, que hay muchos desperdicios. Señores, que se tarda mucho en poner en producción. Señores, es que los equipos no se hablan. Señores, que la gente está trabajando en 18 cosas a la vez. Esos son los problemas que estamos resolviendo. No el problema de si escribimos historias de usuario. ¿Cuáles problemas son los que estamos resolviendo? ¿Cómo conectas con tu necesidad? ¿Cómo se resuelve conocimiento, formación? Practica y yo te acompaño. Y tenemos un refuerzo, ¿no? Y les he dicho, no es implementar un método. No es un evento de ya el lunes somos ágiles. Es progresivo. Poquito a poquito iremos siendo un poquito más ágiles, un poquito más ágiles. No podemos desesperarnos cuando decimos, pero es que allí todavía hay un equipo de dos personas. Eso no puede ser. Bueno, ya, pero estamos mejor que el año pasado. Sí, pues nos vamos bien y no nos paramos. Sigamos otro poquito y sigamos adelante. Y, por último, lo que se os diría es que para mí es esencial que exista un equipo de transición y de transformación. Y esto no puede ser algo que hacemos en nuestro tiempo libre. Tiene que haber gente dedicada por la organización a hacer la transformación. Esa gente es la que tiene que coger el ownership y la propiedad del proyecto. Hay organizaciones muy grandes que lo que están haciendo es pagar a un montón de coches externos para que ellos hagan la transformación. Me parece muy bien, pero es mejor, si vas a pedir ayuda externa, es mejor que esa ayuda externa te ayude a ti a hacerte dueño de la transformación y a llevarla a tu. Mi filosofía de trabajo con las empresas con las que estoy siempre es que yo voy a trabajar con ellos cinco o seis meses. Y luego me voy a ir. Y ustedes tienen que seguir con la transformación. Y yo no voy a escribir, claro, lo van a escribir ustedes. Y yo no voy a hacer las retrospectivas, las van a hacer ustedes. Y cuando me digáis que no sé cómo hacer una retrospectiva, yo le enseño. No le voy a hacer yo la retrospectiva. La tienen que hacer ustedes. Porque luego yo me voy y el día que yo me voy aquí va a hacer... Y se cae. Es un fallo que habré cometido alguna vez en el pasado y que ya no quiero cometer más. La transformación no puede depender de que yo esté encima de los proyectos haciendo las cosas. Las tienen que hacer ustedes. Para mí dejar un grupo estable, encargado de la transformación, partiendo de la base de que la transformación es para siempre, que no es un proyecto con inicio y final. A mí no me gusta la palabra departamento, pero para que la organización me entienda, les suelo decir. Es como si creáramos un departamento de transición ágil. Y en ese departamento de transición ágil tiene que haber gente de tecnología, pero también tiene que haber gente de negocio. Y también tiene que haber gente de recursos humanos. Y tiene que haber gente de infraestructuras. Y tiene que haber gente de comunicación. Entonces el equipo funciona muy bien. Porque además cuando tenemos un problema con infraestructuras, no es lo mismo que venga el de tecnología y decir que no me pone nada en producción. Y ya están los pesados de tecnología. Pero cuando viene tu compañero de infraestructura diciendo tío, es que somos el cuello de botella, macho. Entonces eso nos duele más. Pero no le está diciendo uno de los nuestros, ¿no? Y entonces eso funciona mucho mejor. Cuando tenemos gente que nos puede actuar de embajador, de interfaz, ¿no? Y esas fueron algunas las ideas. Yo entiendo que no es magia y que no es botón mágico de ¡Ah, ya, pucha, botoncito! El lunes ya transformo mi empresa, ¿no? Quítense esa idea de la cabeza. Esto es un trabajo muy largo. Yo suelo comentar que para hacer una transformación, cambiar una cultura, es como intentar matar un burro a pellizcos. Tú le vas dando pellizcos al burro, le vas dando pellizcos al burro, le vas dando pellizcos al burro, le vas dando pellizcos al burro. Y un día, después de seis años, el burro dice ¡No puedo más! Y se cae. Es muy duro. Hay gente que no ve ningún progreso. Hay gente que dice ¡No va a ocurrir! Y nos desesperamos, ¿no? Pero yo creo que merece la pena. Porque el trabajo de la gente del cambio es... Para los que tengáis esa llamada, porque no es muy normal, es muy desagradecido, la verdad, ¿no? Pero luego tiene ese punto de encontrar... Hace poco me encontré con mi cliente de la primera mitad de año, me lo he encontrado en Ecuador. Y cuando un cliente al que has estado ocho meses dándole la barra, dándole la tabarra, riñéndole... ¡No! ¡No! Y ahí, ¡ay! ¡Te rique a ti! ¡Ay! Y exigiendo y apretando la tuerca, te lo encuentras. Yo paré el proyecto en junio con ellos, súper bien, súper contentos. Te los encuentras ahora en octubre y te abrazan. Y que te echamos de menos, y a ver cuándo vienes. Y tú dices... ¡Joder! Esto le pasará a todos los proveedores, macho. Entonces, si no os pasa esto, que vuestros clientes os encuentran por la calle y dicen ¿cuánto te echo de menos? Os aseguro que esto es muy bonito. Entonces, todos los malos ratos y todas las frustraciones de ¡No me hacen caso! ¡No lo entienden! Cuando luego te pasan estas cosas, dices... ¡Merecen totalmente la pena!